¿Qué tal el apasionado? Les quiero contar que hoy nos encontramos en una de las ferias de emprendimiento más importantes del Valle del Cauca y es el Cali Mirafest Y que más que el Cali Mirafest es pet friendly Así que vamos a ver una nota muy chévere a continuación porque aquí hay unos stand maravillosos con productos para todas nuestras mascotas para los amigos peludos que tenemos en casa Así que no se la pierdan ¡Suscríbete al canal! Seguimos acá apasionados en el Cali Mirafest en su tercera edición y ahorita estamos a punto de conocer uno de los emprendedores digamos que más importantes para nosotros como comunidad ecoamigable y son personas que crean atuendos, bolsitas ecoamigables, ¿cierto Mari? Así es, aquí tenemos un stand maravilloso de bolsas, adivinen de qué, de maíz Eso es algo innovador y es algo que no podemos dejar pasar y tenemos que conocer más de ese producto pero no solamente ese Gabriel sino tantos y tantos productos que hay aquí porque tenemos de todo Si ustedes quieren saber más acerca de todo esto, no se despeguen de pasión animal Ecoos, aquí Alexander Berenzuela que nos va a contar sobre una innovación que nos tiene a todos enloquecidos porque de verdad esto es algo muy importante para el ecosistema, muy importante para el planeta y es algo que todo el mundo debe conocer Alexander, ¿qué es Ecoos? Ecoos es la marca de Tecnoempaques de Occidente Es una empresa transformadora, fabricantes de bolsas plásticas convencionales que tenemos en el mercado Somos líderes en el mercado de bolsas de residuos Ella se encuentra en todos los supermercados que son unos rollos de aromas Pero nosotros como compañía, a pesar de ser plastiqueros desde nuestro nacimiento hace nueve años estamos innovando este tipo de soluciones sostenibles para las empresas Soluciones sostenibles inclusive para el hogar Para las personas que desde el mismo comportamiento del hogar comiencen con esta buena obra que es la parte de sostenibilidad y tener un ambiente bien sano ¿Por qué el maíz? Porque el maíz, existen muchos biopolímeros, este es un biopolímero especial específicamente el biopolímero del maíz hay muchos, de remolacha, de la yuca e inclusive hay desarrollos nuevos que están haciendo aquí propiamente en Colombia Realmente el maíz es uno de los más estables en el mercado de extrusión Extrusión refiere al proceso industrial de transformación de este material a la bolsa como tal ¿Qué lo hace diferencial de las bolsas plásticas o de las bolsas oxodegradables? Que son las que convierten en microplástico Esta es una bolsa que se biodegrada y se composta Esta no se convierte en microplástico, se composta y se vuelve abona Es la gran diferencia Nutrientes para la tierra nuevamente Y cumplimos el cierre, vamos a decir el cierre del ciclo Es una idea fantástica y como les digo es algo que se debe replicar en el resto del planeta Y que ojalá se siga haciendo y que de verdad esto, mejor dicho, contagie a todos Y que la gente se dé cuenta de lo importante que es este tipo de producto Porque estás ayudando al medio ambiente, ayudando al ecosistema Sí, eso es cierto También tenemos unas presentaciones muy particulares Por ejemplo, esta de la de papelera Que viene por 30 unidades También esta que viene de hogar Que viene por 10 unidades Pero también la tenemos la de para pasión animal Mira, la bolsa de mascota Esta es la idea La idea es que tenga soluciones sostenibles Esta bolsa se puede compostar junto con el popó del perrito Y la idea es cumplir ese ciclo Cero el plástico, más bolsas compostables de maíz Esa es la opción La nueva tendencia, el nuevo futuro Tener un parque de occidente de Coaxo Estamos en Mo Cali Mirafes Y estamos en un lugar maravilloso ¿Saben por qué? Porque está lleno de animales Que es lo que nos gusta, ¿cierto? Claro que sí Estamos nada más y nada menos Que en el stand de Granjalandia Interactiva Nosotros aquí enamorados de los animalitos que están De verdad que los invitamos a que vengan al Cali Mirafes cada año Y a que visiten también Granjalandia Interactiva Para que se deleiten con todos esos animalitos que tienen ellos allá Si ustedes quieren ver más de esto, no se despeguen Bienvenida Marcela a Pasión Animal Hola, muy buenas tardes para todos Encantada de estar acá con ustedes Para darles a conocer nuestra granja interactiva Granjalandia Yo quiero que nos contes cuánto lleva Granjalandia Mostrándole al mundo lo bonito y lo importante que es el cuidado de los animales Bueno, nosotros, si Dios lo permite, vamos a cumplir dos años ahora en diciembre Ha sido un proyecto excelente donde la gente le ha gustado mucho Y sobre todo porque los niños pueden ir a divertirse Es un plan en familia genial Un mensaje a toda la comunidad apasionada acerca de la importancia que es el cuidado de los animales Bueno, como todos sabemos, Colombia tiene gran cantidad de animales Y tenemos la oportunidad de tener un lugar donde pueden ir y aprender cómo debemos consentir nuestros animales Tenemos cerditos, conejos, caballos, patos Entonces allí le hacemos una invitación muy especial donde van a aprender cómo amar a nuestros animales Bueno, ya es Paola y ya crea una marca bastante linda e importante que es Oriolus Quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu emprendimiento, Paola Bueno, nuestro emprendimiento nace basado en una idea de tener productos naturales para nuestro cuerpo En donde tampoco contaminemos el medio ambiente Sino que además sean amigables para el medio ambiente y a nuestro cuerpo Entonces tenemos jabones corporales con extractos naturales Vienen con aloe, caléndula y avena Apasionados en el Cali Mirafés podemos encontrar diferentes emprendimientos que son para todo gusto Ahorita me encuentro con Mónica Mónica, bienvenida a Pasión Animal Gracias, hola, buenas tardes Bueno Mónica, quiero que me cuentes un poquito acerca de ese accesorios Bueno, nosotros somos una empresa Totalmente elaboramos productos a mano Muy colombiano, todo es colombiano Tenemos de diferentes materiales, accesorios, collares, aretes, pulseras Estas están muy de moda, cabello suelto, cabellos cortos Bueno, esta clase de emprendimientos son las que ustedes pueden encontrar acá en la tercera edición del Cali Mirafés Y pues con Pasión Animal les seguimos mostrando eso y mucho más Apasionados Estamos en un stand increíble Mejor dicho, unas mermeladas espectaculares Yo ya probé varias y deliciosas Iván López Gastronomy Aquí estamos con este creador innovador Un chico súper, súper creativo Que nos va a contar ahora mismo pues cómo nació esta empresa Esta marca tan maravillosa de mermeladas Que además tienen unos nombres fantásticos Iván, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Muy buenas noches a todos Nuestra marca surgió hace tres años aproximadamente cuando quisimos buscar una forma de resaltar la calenidad Por medio de los sabores que brindan sus frutas Verduras o diferentes especies Nosotros creamos cuatro tipos de mermelada fusión que busca representar ese sentimiento Son sol de mediodía que es una mezcla de mango, maracuyá y una infusión de jengibre Noche de estrellas caleñas que es uva, mora y agrás Pico del oro que es lulo, kiwi y limón Y finalmente acacia rovinia que es el nombre científico de nuestro árbol amarillo que florece por la ciudad Y es naranja, piña y cardamón Y por este lado lo que quisimos hacer fue regionalizar una receta de tipo árabe que se llama hummus Mezclándola con espinaca, remolacha, zapallo ¡Wow! Es que suenan todas deliciosas de verdad que por mí las probaría absolutamente todas, todas Bueno Iván, ¿cómo nos encuentran a ustedes en redes sociales? En redes sociales nos encuentran como Iván López Gastronomy con Y al final tanto en Facebook como Instagram Desde ahí nos pueden hacer pedidos, ver las fotos que subimos, recetas y demás Bueno Iván, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Esto y mucho más es lo que encontramos en el Cali Mirafés Y en Pasión Animal TV, sigan conectados ¿Cómo podríamos describir tu marca? Bueno mi marca simplemente es rebelde y original Para gente que quiera ser rebelde y original vistiendo moda 100% en español Bueno quiero que nos contes de dónde nace la iniciativa de que le digas a la gente a través Digamos un mensaje bastante importante a la sociedad Pero de una manera como muy urbana, como muy parchada, ¿por qué? Pues nada, con mis camisetas queremos poner de moda el español y el español colombiano Nada de usar ya más estampados en inglés como esto Sino utilizar estampados colombianos que resalten nuestra cultura y nuestro vocabulario 100% colombiano Bueno Iván, y contanos cuánto llevas con este emprendimiento Bueno nosotros nacimos el 22 de diciembre del año pasado, estamos próximos a cumplir nuestro primer añito ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales, Joani? Bueno, nuestro Instagram es arroba yo soy ovejanegra Y nuestra página web www.ovejanegra.com.com Seguimos aquí en el Cali Mirafés Y créanme que cada vez estoy más sorprendido del talento vallecaucano que podemos encontrar acá Ahorita me encuentro con Blanca Blanca, bienvenida a Pasión Animal Hola, buenas noches, gracias Bueno, Blanca es una señora que se ha dedicado al tema de la costura A ella le gusta mucho el tema de hacer balacas, moñas y mucho más Así que quiero que me conteste un poquito de dónde nace esta iniciativa Bueno, esta iniciativa nace de poder vender asesorios para el cabello para las niñas y los adultos Y los pueden hacer totalmente personalizados Bueno Blanca, quiero que me contes cómo te pueden encontrar a través de las redes sociales En Instagram me encuentran como balacas, moños y más Bueno, así que los invitamos a que se unan acá al Cali Mirafés Y se den cuenta que cada vez hay más emprendimientos en nuestra ciudad Y que apoyen lo local Aquí me encuentro con cuál es tu nombre Ana María Con Ana María y con Junior Y con Junior, creo que me cuenten un poquito acerca de esta marca que es como tan urbana Y a la vez dando un mensaje bastante importante a la sociedad Bueno, esta marca se dedica a estampar camisetas Personalizamos y también sacamos colecciones Nos dedicamos básicamente a cómo demostrar la cultura caleña Con algunas frases en nuestras camisetas Muy, muy, muy buenas tardes Diversión Camina presente Vamos de la mano con Pasión Animal TV Vamos a hacer una revista de lo que se llama Dicto Vamos a hacer una revista de lo que se llama Dicto Tenemos aquí a Diego Fernando de Efe Canes Con su ejemplar de Disney Y empezamos el caminar al lado Normalmente esa caminata si es un perro de la casa Lo pueden hacer con la correa La idea es que el perro aprenda a caminar al lado A acompañarnos De esa manera vamos a tener un paseo totalmente tranquilo Totalmente placentero Nos va a ayudar A quitarnos el estrés del día Bueno, ahora vamos a hacer el echado a la orden ¿Listo? Vamos a ver un echado ¿Cómo sería un echado a la orden? ¡Abajo! Ahí tenemos un echado Si ustedes se pueden dar cuenta la perra responde rápidamente Hay que tener en cuenta también que Britney es una perrita de Deporte Es una perra que lleva muchos años trabajando Contame un poquitico acerca de tu tienda Bueno, Papi Show nació por el amor que tengo entre la moda y Gucci Entonces desde ahí buscamos que la ropa no sea común Sino que tenga un estilo único Por eso podemos encontrar chaquetas desde cuero, cuerina y en jeep Porque si de pronto a usted le gusta como todo el tema de la moda A veces de pronto el perro le chilla el tema Entonces la idea es como que él también esté como bien fashionista y todo Si usted de pronto es de los que le encanta el tema de la moda Y quiere que su peluito esté igual Le recomiendo Papi Show Sigamos con más aquí en Pasión Animal Una de las cosas más importantes aquí en el Cali Mirafest es destacar la cultura No solamente digamos del departamento del Valle Sino también del Cauca donde tenemos los indígenas Ella es Paola y se ha destacado mucho en este arte a través de digamos que esta temática Bienvenida a Pasión Animal Paola Muchas gracias, muchas gracias Bueno Paola contanos un poquitico donde nace la iniciativa de no se representar Esa comunidad indígena a través de estos bonitos accesorios Bueno los accesorios de nosotros son tejidos a mano Y es un tipo de material que es mostacilla checa En el cual nuestros indígenas nos enseñaron absolutamente Y ellos en cada collar plasman su cultura, sus creencias, sus vivencias Entonces es muy bonito dar esa representación para ellos Bueno realmente esto es la clase digamos que de emprendimientos que tenemos que apoyar Que resalta la cultura de nuestro país Estamos rodeados de mucho talento valle caucano Pero entre ellos también talento israelita Lo pueden creer, me encuentro aquí con Tomás Tomás, bienvenido a Pasión Animal Muchas gracias, ¿Cómo le va? Súper bien Tomás y a todos los televidentes Les queremos contar acerca un poquitico del arte ¿Por qué venís de Israel hasta Cali? Vamos a mostrarnos tu arte Bueno siempre me gustó viajar He viajado en Colombia varias veces Digamos hasta hace 15, hace 5 años perdón Y hace 13 años llegué a Cali Y me quedé aventureando ¿Me gustó Cali? Sí me gustó Cali, me gustó la gente De ahí para allá tengo mi esposa escalenia Y bueno me radiqué Y empecé mi proyecto, mi proyecto se llama De Tierra Santa Yo escribo un blog en las redes sociales Sobre la historia del pueblo de Israel Las religiones, hasta el turismo Y también traigo artículos originales Hechos en materiales de Tierra Santa Que más que todo es la madera de olivo Y los invito a conocer Contanos cómo apareces en las redes sociales Tomás Eso se llama detierasanta.com.co Es la página También lo pueden encontrar con esto en Instagram y en Facebook ¡Suscríbete al canal!